Pues parecería que nos iría mejor, sin embargo, la candidatura de Barack Obama era una candidatura más inspiradora. Es decir, movía a mayor esperanza de cambios en un mundo y en un país que viene de una tradición en la que aún después de haber concebido una sociedad ante la que todos eran iguales, pues por un tiempo permaneció esa institución que se llamó la esclavitud y después de abolida la esclavitud, entonces permaneció la discriminación racial y las posibilidades de las que un negro llegara a la presidencia de la república eran totalmente descartables cuando había cuestionamiento hasta para el uso de un autobús o de cualquier espacio donde se entendía que no le correspondía. Entonces lo de Barack Obama fue mucho más inspirador. Una de las debilidades de esta campaña en Estados Unidos es que la gente irá con un pañuelo en la nariz a votar. A votar por lo que entienda que sea lo menos malo para votar por lo que entiende que no es lo peor. Que no es lo peor. Es decir, vamos a ir a votar entre lo malo y lo peor. Y cuando una campaña es así, cuando un proceso es así, genera muy poca esperanza. Entonces Hillary ha tenido dos incidentes recientes. La elección de Tim Kaine no tendría que haber causado un efecto negativo porque incluso él es el senador de Virginia, fue gobernador de Virginia y como senador, como gobernador y como un hombre que nació en Minnesota, que se ha criado en Canza, tiene una representatividad importante y entonces tiene un liderazgo en un Estado que es de los no definidos. Que al inclinarlo hacia un lado, eso podría ser la diferencia a favor de los... una diferencia importante a favor de los demócratas. Pero ¿qué ocurre? Que esta elección no es muy favorecida por los seguidores de Bernie Sanders que tal vez pudieron quedarse conformes porque de todas maneras es una elección si no se produce otro incidente. El otro incidente es que ahora hay comprobación de que a Bernie Sanders le estaban jugando con las cartas marcadas. Es decir, que el partido como tal, el partido estaba tomando medidas para desfavorecer o para perjudicar a un candidato. Él no estaba compitiendo. El juego contra él no era limpio. Él no estaba en un juego limpio. Porque un juego limpio es que usted compite con otros candidatos y las condiciones, el terreno está allanado para todos. Pero si quienes tienen funciones de arbitrar ese proceso están en contra suya y están tomando medidas contrarias, entonces ahí hay un juego no limpio. Y independientemente de que él ya decidió respaldar a Hillary Clinton y que dijo que iba a hacer todo lo posible porque no ganara Donald Trump, habrá que ver cuál es el impacto que tiene esto entre sus seguidores. La presidenta del Comité Nacional Demócrata, que no estamos hablando otra cosa que la presidenta del Partido Demócrata, Wasserman Schultz, ella anunció que va a renunciar tan pronto termine la convención. Después de este escándalo donde los Wikileaks han revelado que hubo por lo menos 19.200 y tantos mensajes entre líderes demócratas conspirativos contra Bernie Sanders. Eso en Estados Unidos, en la opinión pública estadounidense, tiene su impacto. Tienes un impacto y lo tendría en cualquier parte. Fíjense que una de las cosas que estamos discutiendo de la ley de partido es que los directivos de un partido, la dirección de un partido, no podrá bajo ningún concepto tomar decisiones que se parcialicen con un candidato en una competencia interna. No la podrán tomar. Y eso es lo que ha ocurrido. En este caso, aunque Bernie Sanders no tuviera oportunidad de ganarle a Hillary Clinton, sin embargo, a él lo frenaron o intentaron frenarlo con maniobras que no eran claras, que no eran transparentes. Y eso podrá tener algún impacto. Entonces, habrá un desfile de discurso y de incidencia que ya veremos cuáles son sus resultados esta semana. Bueno, señores, son las siete, las siete, diez minutos. Esta decisión del Consejo del Poder Judicial es una decisión que va a tener una gran repercusión. Se ha producido la destitución como medida disciplinaria de tres magistrados. Dos de estos magistrados pertenecen a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, que son Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa. Y el magistrado Dionisio Dubergier Mejía pertenece a la segunda sala penal del juzgado de trabajo. Entonces, ¿qué ha dicho el Consejo del Ministerio Público? Que estas personas cometieron graves violaciones a la ética y que violaron varios artículos, tanto de la ley judicial, de la ley de carrera judicial, como del Código de Ética. De manera concreta, de la ley de carrera judicial, violaron los artículos 41, 44 y 66. Yo tengo aquí en mi poder la ley de carrera judicial porque ver exactamente cuál es la referencia que están haciendo y puede ser a cualquiera de estos párrafos de la ley de carrera judicial que dice lo siguiente, artículo 41. Son deberes de los jueces lo siguiente. Prestar juramento de la manera siguiente. Juro respetar la Constitución y las leyes de la República desempeñar fielmente los deberes de mi cargo, guardar el secreto de las deliberaciones y conducirme con dignidad y decoro. No se condujeron con dignidad y decoro. Violaron, no guardaron los secretos de las deliberaciones. Esa es una posibilidad. Segundo, cumplir con las disposiciones legales sobre la declaración jurada ante notario de composición activa y pasiva de su patrimonio. Los miembros de la carrera judicial estarán obligados a presentar la declaración cada tres años ante la Dirección General de Carrera Judicial exclusivamente. Tercero, desempeñar con interés, ecuanimidad, dedicación, eficiencia, probidad, imparcialidad y diligencia las funciones de su cargo, observando buena conducta y evitando la comisión de faltas disciplinarias. Evitar los privilegios y discriminaciones por motivo de filiación política, de religión, de raza, de exceso, de condición social, de parentesco y otros criterios que colidan con los derechos humanos o con el mérito personal. Entonces, este es uno de los artículos, el artículo 41, que dice el Consejo del Ministerio Público que ellos violaron. Violaron también el artículo 44. Y el artículo 44 dice que a los jueces sujetos a la presente ley le está prohibido realizar actividades ajenas a sus funciones, abandonar o suspender sus labores sin aprobación previa de la autoridad competente, salvo casos de urgencia o fuerza mayor, retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación de los servicios que le corresponden, exhibir tanto en el servicio como en la vida privada una conducta que afecte la respetabilidad y dignidad de la función judicial. Solicitar, aceptar o recibir directamente o personas interpuestas gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas como pago por actos inherentes a su investidura. Y recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto en los casos previstos en la ley. Ese es el artículo 44. Entonces, dice el Consejo del Ministerio Público que ellos violaron el 44, el 41, el 44 y el 66. Y el 66. Y estoy aquí detrás del 66, que ya está aquí. 65, 66. Son faltas graves que dan lugar a destitución según lo juzgue la Suprema Corte de Justicia las siguientes. Solicitar, aceptar o recibir directamente o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especies. O solicitar, aceptar o recibir directamente o por parte o por interpuesta persona, pues gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas como pago por la prestación de los servicios inherentes al cargo que desempeña. A los efectos de esta falta se presumen como gratificaciones, dádivas, comisiones, obsequios, recompensas y beneficios ilícitos similares de contenido económico sancionables disciplinariamente conforme a la presente ley. La suma de dinero o bienes en especie que por tales conceptos reciban los parientes del funcionario hasta el tercer grado de consaguinidad y de segundo grado de afinidad, inclusive si se obtienen pruebas, evidencias o testimonios ciertos o inequívoco de los hechos o actuaciones objeto de sanción. Dejar de cumplir los deberes, ejercer indebidamente los derechos o no respetar las prohibiciones de incompatibilidades constitucionales o ilegales cuando el hecho o la omisión tengan grave consecuencia de daños o perjuicio para los ciudadanos o el Estado. Tener participación por sí o por interpuesta persona en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas cuando estas relaciones estén vinculadas directamente con algún asunto cuyo conocimiento está a cargo del juez. Y por ahí sigue, el rosario es amplio porque ese artículo tiene 14 acápetes. Entonces, en todo, ¿no?, se alude a faltas, a faltas muy graves y están además las cuestiones que tienen que ver con la ética. Este es un asunto penoso, penoso porque ya son personas que están en una etapa de la vida en la que este tipo de cosas pues afecta, afecta mucho. Afecta mucho que su nieto, su nieta, sus propios hijos, cómo reciben esta información. Entonces, desde luego que estas personas van a defender su honor y van a tratar de llegar hasta las últimas consecuencias porque ahora, ¿qué pasa? que el Consejo del Poder Judicial ha dejado en manos de la Procuraduría la posibilidad de enjuiciar a estas personas. De enjuiciar a estas personas porque la medida que puede tomar el Consejo son de orden disciplinario. Incluso la destitución es una medida disciplinaria. Pero no pueden haber sanciones penales ni civiles. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si el Ministerio Público que es quien ha presentado estos alegatos a la hora de que se hagan judiciales no los pueda aprobar ante un juez y que un juez decida que no había pruebas suficientes para inculpar a estas personas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque es un terreno difícil para el juez, desde luego. Es un terreno difícil para el juez porque el juez tendría que contradecir una decisión del Consejo del Poder Judicial. y ahí puede llegar un proceso que nadie sabe hasta dónde hasta dónde pues se lleve a otras instancias que el Tribunal Constitucional, etc. Yo creo que en términos disciplinarios el Consejo del Poder Judicial ha tratado de salvar su imagen. Ha tratado de salvar su imagen, de dar una demostración de que hay una justicia distinta, pero ahí hay otras cosas que al final no me cuadran mucho. Son las 7.20 minutos. Señores, yo había planteado varias veces que al Partido Revolucionario Moderno no le interesaba una ley de partidos por lo menos en lo inmediato. Pero no lo entendía tanto. Es decir, yo sabía que no le interesaba una ley de partidos. Pero ¿por qué eso lo demostraban? Que le estaban corriendo como el diablo a la cruz a una ley de partidos. Pero he tenido que adentrarme un poco a indagar, a preguntar, a discutir con algunos con algunos amigos y gente de un país pequeño y me he encontrado con reflexiones que explican claramente por qué no quieren una ley de partidos. ¿Por qué van a boicotear? ¿Hoy a qué van? A boicotear, a incidentar porque no quieren una ley de partidos. y la razón es sencilla. El PRM tiene que hacer una elección de sus directivos o de su dirección nacional. Es el único de los grandes partidos que está en la obligación, que está abocado a hacer eso después de que se transcurriera el proceso electoral. Julio, agosto, antes de que finalice este año, el Partido Revolucionario Moderno tiene que elegir su dirección nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos no quieren hacer eso con una ley de partidos. Y la reflexión hasta yo la compartiría. si estuviéramos viendo la cosa desde el orden personal. Yo como amigo de Jesús Vázquez Martínez o como amigo de Andrés Martínez, si vemos la cosa en función de amigos, ¿no? Y no en función institucional, uno estaría de acuerdo con ellos. Pero ustedes saben lo que, lo que, y eso me decía un amigo. Pero ustedes saben lo que, que estos dos señores se chuparon los huesos en un partido que no manejaba, que no manejaba un centavo. Ahora ese partido va a manejar, qué sé yo, cuatrocientos y pico, quinientos millones de pesos. Y entonces ahora hay que ir a hacer una convención supervisada por la Junta Central Electoral. por esa misma Junta, porque de aquí a allá no hay otra. Es decir, en función de una ley de partido, no queda de otra que hacer una convención supervisada por la Junta Central Electoral y entonces ahí hay riesgo porque el que estaba, el que estaba aquí era yo cuando la vaca era flaca, ahora la vaca ha engordado porque cualquiera puede querer venir a ser presidente o secretario general de este partido y entonces el proceso podría ser un proceso reñido porque en estos momentos no hay otra cosa que buscar o puede darse lo siguiente puede darse lo siguiente que es lo más lógico ha abierto un proceso para competir por la presidencia porque en el PRM todo se había hecho de dedo lo único que no fue de dedo fue la elección de Luis Abinader pero todo ha sido dedocráticamente ellos creen en la democracia del dedo ¿qué ocurre? que si no hay ley de partido ellos pueden llegar a un acuerdo y resolver el problema de su dirección nacional mediante acuerdos de aposentos Andrés tú te quedas Chutus te queda y vamos a hacer esto de esta manera Luis tendría estas facultades Hipólito tendría aquellas facultades y ellos hablan con los jefes del partido los jefes del partido lo admiten que ellos se queden como presidentes y secretario general del partido y llegan a un acuerdo de aposento tú te vas a quedar pero fulano va a manejar va a ser el el director de finanzas o el secretario de finanzas perencejo va a ser de organización y hacen una cuestión en la que ellos tengan participación a través de otras personas que ellos tengan controles a través de otras personas pero si no hay la posibilidad de tener esos controles porque sería en una cuestión de elección ya ahí no se puede decir de dedo quién va a ser quién va a ser el el secretario de finanzas el secretario de finanzas va a competir va a competir el dueño va a competir todo el mundo y todo el mundo tiene que hacerlo supervisado por la junta ante un cuadro como ese ¿qué pasa? que el que se gana supuesto el dueño de su puesto y no se puede quitar después entonces ante una situación como esa no es lo mismo Andrés Martínez Andrés Martínez no Andrés Bautista presidente del PRM respaldado por Luis y por Abinader en un acuerdo con ellos que tendría que llegar a un acuerdo con ellos y tal vez ellos no tendrán inconvenientes y al mismo tiempo él en ese acuerdo se compromete con ellos a todos los que ellos requieran ahora no es lo mismo Andrés Bautista reelecto ahí ya en una convención interna donde ya no depende de que Luis lo pueda quitar o que Hipólito o que Hipólito también tenga interés en quitarlo no, no, no ya eso es una atribución que él se ha ganado y se la ha ganado en una elección es igual que si lo escogieran como, usted sabe como van a funcionar los partidos con la ley de partidos que es igual que si a usted lo escogieron como síndico como alcalde como cosas el puesto es suyo el puesto es suyo usted tiene una serie de autonomía porque los otros no tienen la potestad de quitarlo no es lo mismo que cuando yo te he puesto yo te quito a una cosa que yo te apoye ah, pero tú me vas a apoyar a mí en una competencia ¿qué pasaría entonces? si hay ley de partido Luis Abinader se vería en la obligación en la obligación de buscar la presidencia del PRM en la obligación de buscar la presidencia del PRM para poder manejar el PRM para poder manejar el PRM porque no es lo mismo no es lo mismo cuando usted da órdenes que la tiene que cumplir otro pero el otro es lo que tiene la chequera entonces lo puede complacer en algunas cosas pero no en todo lo que usted quiera no en todo lo que usted quiera entonces para poder dirigir al partido se requiere el control de la chequera se requiere el control de la chequera entonces si hay ley de partido si hay ley de partido la situación del PRM se torna muy difícil entonces por eso es que ellos dicen no, 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 no ley de partido no aquí hay tenemos que discutir 80 cosas antes que eso 80 cosas antes que eso naturalmente si al discutir esas 80 cosas se va extendiendo el plazo pues ellos pueden resolver su problema interno fíjense que el PLD lo resolvió con anticipación el PLD no tendría que someterse a ese proceso porque ya tuvo un proceso anterior y si se aprueba una ley de partido ya no puede tener efectos retroactivos no puede tener efectos retroactivos no, no, ya nosotros tenemos nuestra dirección escogida pero si se le obligara ahí no hay problema ahí no hay problema porque ahí solamente hay que bajar una línea que Leonel es el presidente que fulano que Reinaldo quien sea es el secretario general y si el liderazgo se puso de acuerdo ahí no hay problema no hay problema y no hay ese interés por el manejo de la chequera si ni a Danilo ni a Leonel le interesa eso ¿por qué? porque eso no eso no es imprescindible para el liderazgo de ellos y además contra Danilo está manejando el Estado Danilo está manejando el Estado y Leonel está por encima de eso estoy hablando de los manejos internos de un partido político entonces ahí es que está el quí del asunto ahí es que está el quí del asunto no, no, no el PRM es enemigo de una ley de partido por ahora porque la ley de partido le lleva un tremendo lío a ese partido un tremendo lío a ese partido ¿por qué? porque internamente lo obliga a cosas que ellos no quieren ni pueden hacer porque son cosas que se van al terreno de lo incierto se van al terreno de lo incierto y crean muchas complicaciones mañana me refiero al asunto de la ley electoral que es otra pero que ahí hay otros bemoles pero básicamente señores el problema es personal el problema es personal no hay ley de partido ¿qué es lo que más le conviene a todo el mundo? ¿qué es lo que más le conviene a la institucionalidad? porque a un partido no le conviene porque quieren hacer sus cosas como la han hecho hasta ahora después que nosotros la hagamos ya que nosotros escojamos nuestra cuestión a que venga la ley de partido ahí si vamos a ser nosotros ya de nuevo demócrata y vamos a tener la posición que estamos sustentando de manera hipócrita cambio y fuera